Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta sabiendo toda esta información, ¿vale? Los hombres y las mujeres tienen etapas donde el sexo opuesto le considera más valiosos. ¿Qué edades crees que el hombre generalmente considera más valiosa a la mujer y viceversa? Aquí se puede caliente ya. Vale, empezamos contigo, Lucía. Yo creo que es una obviedad que los hombres prefieren a las mujeres más jóvenes. Pacto. ¿Por qué? Bueno, sí. A ver... Pero vamos a decir la edad. Venga, que la pregunta es... Pero depende de la edad. Mójate, mójate. Para tener... A ver... ¿Mucho? Claro, claro. La pregunta tiene que ser para tener hijos. Aquí no estamos hablando de para tener hijos. Para tener... La verdad que pone para tener hijos, pero vamos a dejarlo en... En una relación. ¿A qué edad crees que el hombre considera más atractiva, más deseable la mujer? Pues yo te diría que desde los 15 años. O sea, sí. Por desgracia, sí, sí, sí. No va, no va. Yo por lo que estoy viendo en... Sobre todo en mis amigos hombres, yo alucino. La verdad, o sea... A los 15 es muy joven, ¿eh? Unos cuantos añitos más, pero... Menor. Pero cada vez, aunque sean más pequeñas, yo noto que se sienten atraídos. Menores de 15 hoy. Les da igual si son menores de edad y les da igual todo. Hostia. Vale. ¿Natalia? Yo pienso que un poquito más. 15... Igual que hay niñas de 15 años que yo las veo y digo, madre mía, están súper criadas que digo, no sé qué comen, ¿sabes? Pero yo creo que... No intenten engañar a los hombres como yo. Chicas, alejaros. No os hagáis cabronas. No nos metáis en jaleos, ¿vale? No os hagáis cabronas. ¿Vosotros a por los bebés? Yo creo que la edad de los 20... Desde los 20 a los 30. Yo creo que es la edad más. Tú como macho alfa que dices, a ver. ¿Qué te voy a decir? Tiene 22, ¿vale? O sea, a la edad me gustaría ver su opinión. Yo ayer lo estuve pensando. Vamos a ver. Considero que como te puede atraer una persona, varían los años, ¿no? Yo ahora mismo si tengo 28 años, claramente que no... Me va a atraer mucho más una chica más joven que yo. Pero realmente estoy viendo, por generalidad, que hay muchos chicos jóvenes que les gustan las chicas mayores. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. La experiencia se nota mucho y te gusta mucho más una chica mucho más experimentada que una chica que lo mismo ni siquiera ha podido tener relaciones. Pero eso solo al principio cuando eres chavalín. Sí, obvio. Eso se pasa rápido. Sí, obvio. Por eso he dicho que cambia mucho. Es una fantasía de... Sí, yo creo que... Claro. Ojo. Voy a decir una cosa. Creo que viene muy movida por el porno. El porno. El puto porno es así. El puto porno, chavales. No consumáis eso. El no por, dices. El no por. Ala, 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 ala. No por. No por. El no por. Eso viene... Por el no por. Eso viene por el no por, ¿vale? Porque los chavales ven milf, momi, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces los chavales fantasean. Pero la realidad es que una chica más joven suele ser más atractiva. Obvio. Por eso he dicho que con la edad eso cambia. Cuando tú tengas 30, 28 años, te cambiará. Sí, sí, todo. Porque te viene otra fantasía. La fantasía de la yogurina o como tú le quieras llamar. Sí, tal cual. Bueno, voy a leer estos superchats y seguimos con Antonio. Muchas gracias, Droni Torres. Buen trabajo, hermano. Saludos desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Perfecto, tío. Mil gracias. A ver. J, hablando sobre el muro. ¿Existe el muro masculino? ¿Y qué pasa al atravesarlo? Si piden fuentes, que hablen con base a fuentes. Vale, perfecto. Eso es una buena pregunta que podríamos tocar. ¿Existe el muro masculino? ¿Eh? ¿Hay otro? Vale, pónmelo. Hola a todo el set. Muy grande J. Trae a Daniel. Creo que nunca me he rido tanto en un podcast como cuando estaba él. Un saludito para todos. Daniel. Ah, ¿te refieres al gorila? Vale, perfecto, sí. ¿A Restrepo? Sí, te refiero a Restrepo, sí. ¿Tienes el gorila? Un tío que vino aquí que sufrió como un tío de 100 kilos que también hace MMA. Oh, sí, claro. Estaba irritado. Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Ese tío es muy duro y vio como una chica que estaba allá enfrente le dijo que su madre se lo cargaba en un combate. Sí, sí, sí. Imagínate. Ah, vale. Se lo cargaba antes. Madre mía. Eso fue ridículo. Me encantaría tener una conversación con ella. A mí también me gustaría decirla, la verdad. No, no, no. Vive en... A ver, es muy maja ella, pero es complicado cuando una persona está tan disasociada de la realidad. Vives un poco... Vamos, yo te diría que vives un poco la parra. No, no, no. ¿De coña? ¿De coña no? Nos hicimos un río que decía que te lo juro que lo tumba y... Sí, sí, sí. Ja, 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 ja. Que no. Mícara, bájate ya del planeta ese. ¿Dónde estás? Vale. Perfecto. Estábamos hablando de... Íbamos por ti. Sí, te digo. El hombre experimenta el reloj biológico. Lo que no experimenta es el muro. ¿Hala? ¿Eh? No. No, el reloj biológico cuenta para todos, pero el muro solo cuenta para las mujeres. Totalmente. A ver, quítate las gafas a ver si ahora lo ves, el muro. Dime. ¿Ves el muro? Yo creo que hay muro para todos un poco. No. Aquí te voy a explicar una cosa. No. Te voy a explicar una cosa. Te has dicho, los hombres mayores no hay ni más. Ya, ya, muy bien, muy bien. Pero aún así puede... No hay muro de al revés. No, porque un hombre con cuarent... Bueno, voy a decir una cosa. Si lo dices tú, lo digo yo. Vamos a terminarlo. Termina. Tú, ¿de qué? ¿Cuál era la pregunta exactamente? Que se me ha pirado. Que por qué no es un muro. No, no, no. Bueno, nos saltamos a las chicas con respecto a la edad. Que si no hay un muro inverso. Mira, te voy a explicar una cosa. Los hombres, después de un estudio por los psicólogos Elizabeth Branch y Martin Newman, hablaron a 200.000 heterosexuales para saber cuáles eran sus preferencias. Y los resultados demostraron que cuanto más joven era la chica, más mensajes recibía. Y la conclusión fue que los hombres consideramos más atractivas a las mujeres, ¿no? Para una relación, ojo, más atractivas a los 18 años. No ibas mal encaminada. Y las mujeres consideran más atractivo a los hombres, adivinad a qué edad. ¿35? No. ¿40? ¿45 o 50? Fíjate. ¿Y eso a qué? ¿Por qué el muro no existe? ¿Por qué el muro no existe para el hombre? Porque como acabo de leer en un comentario, el hombre nace con el muro. El hombre tiene que construir un valor. Entonces, las probabilidades de que tú tengas un valor ya estable y construido a los 35 o más edad es superior. Si tú tienes unos recursos construidos, tú con cuanto más edad tenga más valioso vas a ser en el mercado de citas. No al revés. Te explico. Es que si lo haces con el muro, el muro está. Déjame decirte, mediante la estabilidad económica que tú puedas generar. El hombre salta al muro y es así. El hombre salta al muro. Claro, el hombre salta al muro y no le afecta al muro. ¿Cuántos? Venga, habla tú, Antonio. Te voy a dejar. Dale. El muro. A ver, el muro al mujer le afecta porque la mujer, aunque ella haga estatus, no es lo que un hombre valora de ella, el estatus o la capacidad económica. Pero un hombre, la mujer valora mucho el estatus y la capacidad económica de un hombre y eso es algo que puede seguir generándolo de forma infinita hasta que se muera. Entonces, por eso principalmente no hay un muro, porque nosotros podemos seguir aportando valor aunque vayamos cumpliendo más años. No estoy de acuerdo. Sí, porque una mujer cuando ya es más mayor pierde lo más principal a la hora de conocerla. Porque esto es importante, chicos. Vamos a ver. Yo la otra vez dije que la mujer aporta la fertilidad, la belleza y la juventud. Eso es así, es lo que aporta la mujer. Pero no es lo único que aporta. Vamos a ver si nos entendemos. Por supuesto que los hombres valoramos muchísimas más otras cosas, aparte de la belleza, la juventud y la fertilidad. Hay muchas chicas guapas que valen solamente para ser guapas y no las quiero ni cerca. Valoramos la inteligencia, valoramos la cultura, valoramos el saber estar, muchísimas más cosas. Pero siendo sinceros, lo primero para conocerla es ese paso de que te atraiga por su juventud, por su belleza, por su fertilidad. Entonces estamos hablando de lo primero que te atrae. Lo primero que te atrae. Entonces al final es lo más importante, porque sin eso no puedes descubrir esas otras cualidades que también te va a aportar la mujer. Pero no creo que sea feísimo tampoco mucho que tenga estatus. Un hombre que sea feísimo, que tiene la cartera así de gorra. Y tiene empresas, y tiene estatus, y es un tío exitoso. Un segundo, Sucia. Sigue provocando valor para la mujer. Pero tú estás diciendo en el primer vistazo. Tú en el primer vistazo no sabes si esa persona tiene dinero o si no tiene. Pero si ese primer vistazo va en un Ferrari y ve que se va a gastar, ahí sí. Y eso es cierto, eso está ocurriendo. Saltamos el muro. David. Yo llevo trabajando en la discoteca desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Y yo me acuerdo de estar ligando con una chica y estar un tío al lado y decirme el tío, joder, qué guapo eres, qué tal, qué cual. Me dice, ¿sabes cómo te tumbo yo esa guapura estas fuerte? Mira, me sacó la cartera y me sacó un fajo así de billetes y me dijo, mira, esto es lo que vale. Es facts. Y sí, esto es lo que vale a partir de ahora en esto. Y yo ahora una chica la empiezo a invitar a cosas y... A ver, que haya mujeres que se fijen en eso es una realidad, pero no hay que generalizar y decir que todas las mujeres preferimos a un pibe con dinero y feo que un pibe guapo y pobre. Pero hay un estudio que solté el otro día, un segundo, hay un estudio que solté el otro día en el cual decía que el 81% de las mujeres priorizaban el estatus económico de su mujer por encima del atractivo que es un 19%. Sí. Está el estudio, lo pusimos en el link el otro día. O sea que... 81%, ¿eh? 81%. Ya puedes ser el tío más atractivo del mundo que si a tus 35 años estás trabajando en el McDonald's te comes un rosco. Hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta que es el instinto del ser humano que en psicología se estudia que las mujeres tienen más instinto de buscar a un macho, pero lo puedes extrapolar a cualquier especie, o sea, también a un león, por ejemplo. La leona busca un león que le dé, que pueda mantener alimentado a su familia, sin embargo el león lo que busca es una mujer más fértil. Entonces, por desgracia, estoy de acuerdo en que normalmente el hombre empieza desde abajo, o sea, quiere decir, se hace a sí mismo y la mujer nace ya desde el pedestal. Con el valor. El león no solo se fija en la fertilidad, perdón, la leona. La leona se fija en el león que tuvo que matarse con otros leones para demostrar que era el alfa del grupo y que era el que iba, porque la gente piensa, no, la leona caza, sí, pero el que protege el territorio es el león. El león protege el territorio, la leona caza. Y la leona se fija en el león, ¿vale? Y es el que ha ganado los combates a otros leones. Está el león alfa y están los leones betas, que son los subordinados, que tienen menos acceso al sexo. Las hembras no los prefieren. Lo que pasa es que ahora estamos civilizados. Eso es el instinto que tenemos como ser vivo. Es que el instinto siempre sale. El instinto siempre sale. Y la fantasía y el no porn y todo eso, pero es cierto y también es verdad que hay casos y casos y que es una construcción social y que hay de todo. Una pregunta, venga, ya hemos tocado la construcción. Sofía, cuando tú seas empresaria exitosa a los 50 años o a los 40 o incluso a los 35, ¿no me vas a atraer? Aunque seas empresaria exitosa, ¿entiendes esta parte? Yo iba a decir otra cosa y ya no estamos hablando de esa cosa. No me habéis dejado opinar. A ver, Sofía. Yo voy a preferir a la del McDonald's. No le deis golpes a la mesa a nadie, ¿vale? Por favor, no... ¿Por qué me atacas? O sea, ¿repite? No te ataco. Lo que digo, yo voy a preferir... A ver, yo prefiero a la chica del McDonald's o cualquier hombre va a preferir a la chica del McDonald's que sea atractiva y fértil y bella que a una chica que sea empresaria o Ana Botín. Vale, vale. A lo que iba, vale. Me has vuelto a traer de lo que iba a opinar. A ver, no creo que sea así, pero... A lo mejor... No creo que sea así. Creo que es que no vas a ir buscándolo. A eso es lo que yo creo que te quieres referir. No vas a ir buscando una chica que sea de alto valor social tal y cual a una chica del McDonald's. Para mí. No es tu interés primordial el estatus o la capacidad económica de ella. Tu interés primordial es su belleza, su fertilidad, su cultura. Para cual, facto. Facto que alucinas. Eso es la realidad. Yo creo que tú te... O sea, a la hora de estas cosas te fijas más en el estatus o en tal de alguien o en... Si es chica del McDonald's o en si es tal cuando tú no estás del todo conforme con el tuyo propio, ¿no? No. O sea, si tú estás perfectamente conforme y ya tienes y estás solo pensando en lo tuyo, pues tampoco te importa tanto como si es una cosa o es la otra. O sea, te da igual. Te voy a responder. Ya. Un rey se fija en una plebeya y la hace reina. Una reina nunca se fija en el camino de un plebeyo. Simple y llanamente es eso lo que estamos diciendo. Los hombres no nos fijamos en el estatus. Valoramos muchísimo más otra serie de cualidades a la hora de encontrar pareja. En cambio, las mujeres, el estatus es una de las cosas principales que busca en un hombre. Y no solo me refiero a un estatus económico, me refiero a un estatus de a las mujeres se sienten muy atraídas por hombres que son respetados por otros hombres. Si a tu hombre le puede pasar por encima cualquier pintamonas, no es un hombre atractivo. Si a tu hombre va a permitir que a ti se te falte el respeto delante de él y lo que te va a decir es vámonos de aquí, que tengo miedo, no es un hombre valioso. Entonces, mientras tú te fijas en la capacidad de provisión a largo plazo, en la capacidad de protección y en el estatus, el hombre se fija en la fertilidad, en la juventud y en la dulzura. Vale, pero yo estaba hablando de otra cosa, pero... A ver, ha venido un superchat, déjame. Buenas, machos y hembras, me encantan sus podcasts, mi aporte con mi humilde moneda tan devaluada. Por suerte, esto cambiará el 10 de diciembre. ¡Viva la libertad, carajo!